Muy buenos días, les doy nada más por darle las bienvenidas a esta apertura de propuestas de la licitación pública ADQLPL 007-2024 para la decisión de este camioneta y para la dependencia de seguridad pública. A continuación pide a nuestro secretario técnico, Tomilita de Estese, por favor, licenciado. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Verónica Laguna Ambriz. Presente. Ciudadano Edgar González Flores. Presente. Ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz. Presente. Ciudadano Pedro Venegas Inigues. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadano Jorge López Ozan. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadano Pedro González Hernández. Presente. Ciudadano Enrique Casillas González. Ciudadano César Banderos Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano Celis Hernández. Presente. Bien, pues habiendo corum, hoy día 10 de abril de 2024 y siendo las 9.42 del día de hoy, damos formalmente iniciada esta junta de propuestas. Pasamos al siguiente punto, licenciado Héctor. Bien, pues les damos la bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan por parte de BAMSA Niños Heros S.A.S.B. El Ciudadano Mario Castillo Jaro. Por favor, de pasar al frente con su sobre, por favor. Bienvenida. Gracias. Gracias. Carta 1 de aceptación de bases. Carta 2 para participar en el acto de presentación de propuestas. Les muestra el sobre de la propuesta técnica de la empresa. Gracias. Constancia de la situación fiscal. Acta Constitucional. Acta Constitutiva. Original. Copia. Escultura Constitutiva de la Sociedad. Última Asta de la Sociedad. Poder del Representante Legal. Copia del INE. Anexo 1, propuesta técnica. Ficha técnica de la Comunicidad Automática de 2024. Currículo de la empresa. Carta 4 de Compromiso de Entrega. Carta 5 de Compromiso de Precio Fijo. Carta 6 de Garantía de Productos y Servicios Ofertados. Opinión de cumplimiento con fecha de plenar de abril de 2024 a las 17.11 horas. Anexo 3, carta de proposición. Anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5 de la Comunicidad de Integridad y No Corrupción. Les muestro el sobre de la propuesta económica. 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 La propuesta económica es de la cantidad de 3.848.526 pesos, moneda nacional neta. La propuesta económica. La propuesta económica. Gracias. Carta 2, para participar en el acto de presentación de propuestas. Les muestro el sobre de la propuesta técnica de la empresa. Constancia de situación fiscal, escritura constitutiva de la sociedad, así como el último acto de la asamblea celebrada. Poder en el que se parga las necesidades para los actos administrativos. La propuesta técnica, currículo del participante, carta 4 de compromiso de entrega, carta 5 de compromiso que garantice la calidad y servicio del producto, carta 6, garantía de productos y servicios aportados, opinión de cumplimiento de las declaraciones fiscales con fecha del 20 de marzo de 2024 a las 14.51 horas. Anexo 3, declaración escrita, carta 4 de acreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción. Le muestro el sobre de la propuesta económica. 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 Gracias. 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 Gracias.